Uno de los motivos que hacen tan peligrosa la COVID-19 es que no discrimina a nadie y puede contagiarnos a todos. Sin embargo, este virus no afecta a todos de la misma manera, ya que aumenta la probabilidad de ser mortal en algunas personas, entre ellas los adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, como hipertensión, diabetes u otras. Por eso, si vives con alguno de ellos, ten en cuenta el uso de la mascarilla dentro de casa. Así reducirás el riesgo de llevarles el virus, sobre todo si sales a trabajar o hacer compras. La mascarilla es la mejor aliada para cuidar de ellos. Así que ya lo sabes, usa correctamente la mascarilla y ajustala bien. Hazlo por ti, hazlo por ellos. Con la mascarilla nosotros salvamos vidas. Tú también puedes hacerlo. Solo tienes que ajustarla bien y cubrir nariz, boca y barbilla. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.